Senti, yo no quería hacerlo, estamos en la capa, bueno, no se para que estuvimos, ahí sigue bajando para abajo, hasta la bedrock, un balde de agua, y vamos, me morí, vamos a intentar la vuelta. A ver. Esto lo migro, no se vuelven los bloques, no tengo nada puesto. No ponemos el celular, y es para acá. Vamos. Reto cumplido. Y ahora, comenzando... Chau. Chau. Chau.